¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la señora Debo. Les mando un beso enorme. No saben lo mucho que los extraño compartir con ustedes en la salita. Quiero que sepan que he estado orando mucho por ustedes y por su familia. Y hoy les quiero contar algo que me da muchísima alegría, que es que yo tengo una amiga con la que tenemos un collar en común. Este es el mío y ella tiene el suyo. Acá les voy a mostrar una foto que se ve más cerca. Ese collar a nosotras nos recuerda que cada vez que nos juntamos lo muy importante que es nuestra amistad. Y a veces nosotros pensamos en este tiempo que estamos en cuarentena, que no podemos salir de casa. Y entonces decimos, ¡qué lindo que es que Dios nos haya regalado poder tener una amistad! Es hermoso tener a alguien con quien jugar, con quien divertirse, con quien poder charlar, pasar buenos momentos. Y quienes también te acompañan cuando los momentos no son tan buenos. Hay un versículo que quiero dejarles, que está en Proverbios 17 y 17, que dice que los amigos siempre se quieren. Y que en tiempos difíciles son como hermanos. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Aunque quizás a veces no estemos con nuestros amigos bien o tengamos una pelea. Siempre tenemos que recordar que Dios nos dio la amistad más grande que nos puede haber regalado. Su amistad y el tener a Jesús en nuestro corazón. Esa es la amistad que nunca nos va a fallar. En este tiempo que estamos en cuarentena, que tenemos que quedarnos en casa, sabemos que tenemos otras herramientas para poder comunicarnos con nuestros amigos. Ya sea por videollamada, mensajes, o a veces podemos hacer dibujos y enviárselos. Y bueno, de poder estar contentos y saber que después de que termine la cuarentena, vamos a poder volver a juntarnos todos en la salita otra vez. Y ahora vamos a hacer una oración todos juntos. Señor, te damos gracias por poder darnos el regalo más grande que es tener la amistad. Te pido Dios que cuides a todos los niños del mundo y que podamos estar juntos nuevamente muy pronto, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por la iglesia, por los pastores. Gracias por acompañarnos en este tiempo en cuarentena, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Les mando un beso enorme y los extraño muchísimo. Chau.